Hola, 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 hola mis amigos y mis amigas, ¿qué andamos haciendo por acá? Les estoy grabando un poquito, un ratito, ¿ok? Uy, que tengo mis labios. Ahora que voy de salida les estoy grabando. Voy a grabar un ratito. Tengo unos labios amarillos. ¿Me eché el lipstick o no me eché el lipstick? Como me miren ustedes, como me miren. Me veo amarillo. Yo aquí viendo unas cosillas. Ando viendo unas cosas. Ven a dar unas vueltecillas. Una vueltecita, una vueltecita. Comprando, reponiendo el saco. Reponiendo el... ¿Cómo se llama? El chaleco. Y andamos en col. Viendo nuestras camisas para Navidad. Un videíto chiquitito la estoy grabando nada más. Porque... Ando viendo algo rápido. Mírenla, qué bonita. Miren, qué belleza esta vez. El color me encantó. Sí. Para más grande. Sí. Así es el detalle 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 Solo para que vean de que ando por acá pagando Ando viendo unas cosas Es algo muy incómodo Así es el detalle Que andamos viendo las cosas navideñas Navideñas, navideñas, nunca se acaba Ajá Miren las cositas navideñas de colgar No, diferente Miren 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 que bonito 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 arbolito la verdad no tenemos voladita miren que bonito este este es de R R de Rubén R de Rubén, R de Reina R de Arrué R de Rubén 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 Ay, miren Ya cayó la tarde Pero ya hicimos el video Ya hicimos el video Lero, 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 lero Miren Mi gente me espera, dice Mi gente me espera Claro que sí Vamos a ir a caminar por ahí Vamos a pedir Vamos a pedir para venir a comprar Ya puedo monetizarlo Pero hay que ahorrar Yo no me da permiso todavía ¿Ya sabe por qué? Mi hija me regaló un tinte Que pensé que porque no tenía No me lo pinto Por algo no me lo pinto ¿A qué quiero? A ver cómo me miro Porque hay gente que lo pinta de blanco ¿Y yo por qué no? Exacto Miren el cielo ¿Cómo está? Qué bonita imagen Oh oh Bonita la niña Muy pronto Muy pronto Dice Muy pronto Otra vez Sí, pero así Dice De incógnito A través de YouTube Dice A través de YouTube Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí En las tiendas Col 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 Vamos a dar una vueltecita Porque al rato me van a ver Una blusa de ahí Bien bonita Bien bonita Ahorita necesito tiempo Solamente me gusta ver Pero con detalles Ver para lo que voy a comprar Para mí Porque me gusta Que me quede bien Ajá Para no venir a regresar ¿Cómo va? Miren Acá yo la tarde Está como las 5 La tarde O Pero se oscurece rápido Exacto O O O O O O ya está fresco ya vamos a ir yendo mejor algo venimos a grabar nomás y que no lo cuelgue todavía es cierto vamos a ir a comer pastel mejor que un café todavía tengo pastel ay miren lo que hay allí pizza grill pizza mejor pizza 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 grill como es la casa pizza grill pizza grill ya vinieron las anilas saluditos anilas y saludos a mis hijos saludos a mis hijos vamos a ir despidiendo a mis amigos este mes no me despido que dejen los guardias mal bendiga y hasta el próximo video chau y no olviden ponerle su like y comentar si les gustó o no les gustó saben por qué porque así vengo a tomar otro video o me pinto el pelo o no me pinto el pelo o sigo comiendo o ya no sigo comiendo me da pena dice la gente y se le digo que ya no coma dice una gente miren yo no comiera pero si no como se hace la carita bien arrugadita ok a mis amigos amigos good night bye bye